estamos cerrando la 26 edición de facuelche con cariño con todo el cariño que recibimos el año pasado hemos querido transmitir una parte de y como ha sido pues como digo siempre la mejor pero bueno todos los años es la mejor es que es la mejor es que hemos mejorado lo del año pasado y el año pasado superamos lo del anterior con la cirugía en directo con las presentaciones con todos los amigos y asistentes venidos de medio mundo es una maravilla y ahora ya estamos preparando el facuelche en su 27 edición para el año 2025 el fin de semana donde esté el primer viernes de febrero os esperamos y 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 Así que todas las partes comunitarias están matando.